Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 24 de enero del año 2024 y este es el episodio 793 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Ayer conocíamos una noticia que lo cambia absolutamente todo, es una noticia que da la vuelta al mundo, es una noticia que varía nuestra forma de consumir lucha libre y es una noticia que lleva a WWE a cotas inimaginables y es que WWE le ha vendido los derechos de Monday Night Raw a Netflix. Era una de las opciones, nunca fue la primera, ni para analistas, ni para opinadores, siempre parecía que Amazon podía estar de la cabeza, que Amazon tenía también algo más de recorrido en las producciones en directo, no por ellos mismos sino porque las compraban, estamos hablando de la NFL, estamos hablando de Operación Triunfo aquí en España. Netflix ha tenido muy poquitas cosas, ha tenido alguna entrega de premios, pero muy poquito, muy poquito. Y Netflix necesitaba tirarse a la piscina en un momento en el que las plataformas de streaming se están convirtiendo en la nueva televisión. Y parecía que Apple TV con la MLS, parecía que Prime con la NFL estaban comiéndole la tostada en ese sentido. Y Netflix ha decidido apostar por la lucha libre para abrirse camino en esa tesitura. Y me parece una jugada muy inteligente por parte de Netflix. Y por parte de WWE ni os quiero contar. Al final WWE siempre ha ido a la vanguardia de este tipo de cosas, siempre ha sido una empresa que ha estado dada a estos cambios, a seguir innovando, a seguir creciendo en ese sentido, ya sea de forma digital o ya sea a nivel como ahora pasa de streaming. Y WWE ahora mismo lo que tiene es entre manos la gallina de los huevos de oro. Porque su contrato con Netflix por Raw y todo lo que viene detrás es de 5.000 millones de dólares por 10 años. Estamos hablando de 500 millones al año, que es una cifra sustancialmente superior a la que estaba pagando NBC por emitir en USA Network Monday Night Raw, que estaba pagando 265 millones al año. Nosotros especulábamos, ¿no? Y inversores y gente reputada al respecto del análisis de toda esta industria económica del mundo de la lucha libre que decían que se podía multiplicar por uno y medio. Lo que no esperábamos es que se multiplicase casi por dos. Es una jugada maestra por parte de Nick Khan, que es el presidente de WWE, y es una jugada maestra por parte de TKO en líneas generales, que parece que repunta y reflota con este acuerdo mayúsculo, mastodóntico e histórico. Y ya no es solo eso, sino que Netflix, cuando pasen 5 años, va a poder cerrar el acuerdo si es que no le interesa, cosa que me sorprendería que se hiciese. Se puede mantener en 10 años o cuando terminen esos 10 años puede renovar por 10 años más. Ahí tendrían evidentemente que ponerse a debatir cuáles serían las cifras. Dentro de 10 años la película va a cambiar mucho y el mundo de los contratos televisivos es un mundo completamente cambiante todo el rato a todas horas, con lo cual creo que tiene la sartén por el mango aquí Netflix. Porque si puedes renovar cuando se terminen estos 10 años por 10 años más, en 2035, estaríamos hablando de que durante 10 años tendrías completamente capadas las subidas y los acuerdos para seguir generando dinero. Eso WWW lo acepta y lo acepta por una sencilla razón. Porque lo que le va a aportar Netflix no se lo va a aportar nadie nunca. Por lo menos tal y como estamos ahora mismo. Ninguna cadena te va a aportar los millones de viewers que tiene Netflix. Tu rango de audiencia se multiplica y no te van a aportar la exposición que te aporta Netflix. Y eso no lo ibas a conseguir ni en Fox, ni en NBC, ni en Amazon, ni en HBO, ni en ningún otro lado. Es cierto que llevábamos más de 30 años con Raw en la televisión lineal y esto es un salto que asusta. Que asusta mucho porque estamos ahora mismo en páramo y terreno desconocido. Netflix no se promulga en la publicación o la emisión de contenido en directo, con lo cual no sabemos cómo le va a funcionar, ni a nivel de infraestructura, ni a nivel de desarrollo, ni a nivel de audiencia. No tenemos ni idea. Aquí WWW y Netflix se la juegan. Y tampoco sabemos cómo les puede afectar eso de cara, por supuesto, a temas anunciantes y demás. La lógica que nos dice, que van a partirlo. Que lo van a petar. Porque de momento está confirmado que se va a emitir en Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña y en Latinoamérica y que sólo en Estados Unidos se va a emitir Raw. Pero en el resto de territorios, a la espera de que se adhieran más, y estoy pensando en España, aunque todavía no está confirmado, estamos hablando de que si logran expandirse a nivel mundial, si logran estar en la plataforma de Netflix al completo, estaríamos hablando de 275 millones de usuarios potenciales de impacto. Estamos hablando de que cualquier película mediocre que sale en la portada de Netflix se convierte en número uno superando récords. Estamos hablando de que cualquier cosa, la parte en Netflix y está en la feed. Estamos hablando de que hay muchísima gente que quiere ver el producto, que lo quiere consumir, y estamos hablando de que hay mucha gente que no lo quiere consumir, pero que se lo va a encontrar de frente. Ay, ¿por qué no? Dentro de mi suscripción puedo ver este capítulo de luchitas falsas. Ojo, ojo con eso, ¿eh? Ojo con ese clic. No sé cómo van a ser las mediciones de audiencia. En Estados Unidos creo que el parque de visionado es más o menos similar, porque están aproximadamente las mismas casas Netflix que NBC en su día. Me parece que está alrededor de los 70 millones. Entonces, el parque es más o menos igual lo que cambia la película a nivel internacional. Que ahora coges y dices, no, es que 2025, que es cuando empieza este acuerdo, va a llegar WWE a Netflix y lo va a hacer en esos cuatro territorios que hemos comentado. Pero es que además también va a aparecer en toda Europa y va a aparecer en Asia. Y ojo, cuidado, porque también lo podemos tener en otros territorios de África. Si eso sucede, si eso sucede, es un pelotazo tremendo. Es una cosa nunca antes vista. Además, por muy buen dinero. ¿Y qué va a pasar con los anunciantes? Pues que bien, se van a llevar un porcentaje. También se ha comentado CNBC decía que los suscriptores de Netflix que no tengan anuncios en su plan de pago no van a ver anuncios durante las tres horas de Raw. Y otra cosa importante es que como WWE solo está atada a nivel de contratos televisivos en los Estados Unidos, a la espera de ver cuando se terminan también los contratos que ha ido firmando, sobre todo en India y en Japón, que en Japón ya lo tienen otra plataforma de streaming que se llama Abema. Lo que podemos tener es Raw, SmackDown y NXT, sumado a todos los Premium Live Events, sumado a mucho del contenido original de la WWE Network, sin coste adicional en Netflix. Es una absoluta barbaridad. WWE ha pegado un home run de categoría de aquellos de los que marcan época, sin ningún género de dudas. Evidentemente yo tengo ciertas reticencias a nivel de que puede pasar dentro en el plazo de 10 a 20 años. Pero son reticencias que ahora mismo, sinceramente, ni tocan ni bajan la euforia. En absoluto. Es una jugada extraordinaria. Es una jugada extraordinaria que los pone a la vanguardia otra vez de la tecnología, otra vez del avance y otra vez del deporte del entretenimiento. No solo por el montante total, sino por todo lo que supone a nivel global. ¿Llegará a España esto, amigos? Me encantaría decir que sí. De momento no hay nada confirmado. Ojalá que así sea. Si lo es, puede cambiar el juego. Podemos estar ante otro boom de la lucha libre a nivel mundial. Esto no es una hipérbole. Esto no es una alerta roja. Esto es algo muy palpable, muy plausible, muy real. Vamos a ver cuándo llega, cómo llega y a qué países llega. Pero si logran expandirse internacionalmente, cuidado. Cuidado porque se viene. Yo muchas veces, en muchas ocasiones, comentaba que es raro que WWE no firmase acuerdos televisivos con varios países para la emisión de sus shows semanales. Ahora lo entiendo todo. WWE se va a Netflix y la película cambia por completo. WWE está a otro nivel ahora mismo, en otra órbita completamente diferente y mirar a todos con una media sonrisa aladeada en forma de Nick Khan, de Vince McMahon, de Triple H y de todos los que forman parte de T.K. Joe. The Rock, que también ahora forma parte de T.K. Joe. Y esa se viene muy fuerte también. Vamos a hablar de esto, de lo de Netflix, de lo de T.K. Joe, de The Rock, que ha dicho que seguramente vayamos a tener un main event de WrestleMania con The Rock y Roman Reigns. Y de todo de ello, que no es poco, con Alex Jiménez en la primera parte del programa. En la segunda vamos a charlar con Edgar y lo vamos a hacer sobre NXT, un NXT en el que pasaron también mil movidas. Así que nada, vamos allá porque seguro da para podcast. Hacía tiempo que ya no se pasaba por aquí el bueno de Alex Jiménez, pero aquí lo tenemos. Y para charlar WWE, esto es el multiverso de la locura. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? Sí, hacía bastante que no me pasaba. Yo diría que tranquilamente verano del año pasado. Y es curioso, ¿no? Nuevo año, nueva vida, el mundo está loco, what a time to be alive, ¿no? Y estamos aquí hablando la semana del Rumble de WWE. La gente se pensará que es una inocentada o algo, pero sucedió. Ya pasó, ya pasó el día, ya pasó el día. Pero es que la verdad es que han pasado tantas cosas que merece la pena pararse un momento y comentarlo todo. Lo primero es que te pueden seguir en arrobaalesjimenezbcn y lo segundo es que tenemos noticia, ¿eh? Vamos a dar el Royal Rumble en directo con la gente de solo wrestling, ¿eh, Alex? Exacto, va a estar divertido, va a estar divertido. O sea, para que yo esté jefe para un Rumble, imagínate que es un Rumble bueno. Esto ya no puedo venderlo mejor, pero sí, estaremos ahí la madrugada del sábado al domingo, aquí a la española, pues media horita antes del show, abriendo, estaremos ahí por audio haciendo un poco el mamarracho, con Xavi, con Jonathan, ahí en el MixLR, eso, wrestling.com y lo pasaremos bien, yo creo, ¿no? Va a ser una noche que pueden pasar cositas. Va a ser una noche especial, sin duda alguna. Es que este Royal Rumble tiene pinta de que nos va a dejar con muchas cositas. No sé si a nivel de sorpresas o de regresos, pero estoy convencido de que a nivel de plantación de semillas vamos a tener unas pocas, entonces hay mucha cosa. Yo creo que tienen tantas fichas para el Road to WrestleMania, y sobre todo ahora con la lesión de Rollins, es como que llega de rock y tal, es como que está todo ahí purlando, que todo el mundo decía, gana Punk, Punk contra Rollins, pero ahora hay tantas cosas, ¿sabes? Que es como que igual pasa de todo o no pasa nada, que es lo que suele pasar, que no pase nada, ¿no? Pero ahí estaremos para contarlo. Y es posiblemente el último Rumble que veamos en la Network, porque... Bueno, aquí en España no creo, aquí en España seguiríamos mamando Network hasta 2050. Seguramente, y más allá, seguramente. Pero mi yo positivo quiere creer que no, pero vamos, tiene toda la pinta de que si nos llega, nos llegará tarde, pero es un bombazo tremendo. El que conocimos ayer, WWS Marcha Netflix, lo hace por 5.000 millones repartidos en 10 años, es decir, 500 millones cada año, lo que prácticamente multiplica por dos los acuerdos televisivos que tenían previamente, y convierte a WWE en una marca que si ya era internacional, dobla la apuesta. Porque ahora mismo puede estar en prácticamente 300 millones de hogares, y eso me parece una absoluta barbaridad a nivel de lo que puede ser y hacia dónde puede ir el mundo de la lucha libre. Sí, a mí me pareció la verdad, cuando leí como que no lo creía, me sorprendió bastante. A ver, sí que se venía rumoreando bastante el tema del salto al streaming, lo habíamos visto con otros deportes, cada vez estaban apostando más por el directo, y si ibas a dar el salto al streaming, pues la primera que tenía que hacer, lo tenía que ser La Reina del Cotarro, y sobre todo si se iba a algún lado tenía que ser a Netflix, porque en Netflix la cantidad en gente, dinero que suelta, ya sabemos, por este tipo de productos, o sea, simplemente yendo al cine, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que suelta a directores top, ¿no? Como David Fincher, lo hemos visto con Bayona, ahora con La Sociedad de la Nieves, lo hemos visto con grandes directores a nivel europeo e internacional, de, bueno, yo apuesto aquí, hago esta morterada, ya haré números como me salga, pero quiero que sea, pues, un sinónimo de calidad, y luego también de cosas que vea la gente mucho, entonces, yo creo que el salto a Netflix es positivo, se mire por donde se mire, pueden seguir manteniendo en directo, y va a tener sobre todo una exposición muy importante para el público joven, que querían llegar al que no llegaban, porque ese chaval que tenga el Netflix puesto ahí en su Smart TV, o en su no sé qué, y de repente le salga, pues, un banner gigante, igual que ves de la última película de The Rock, de estas, Dan Sadler, tal, pues de repente ver un banner de Raw, o mejor, de un Pay Per View, o lo que sea, yo creo que ahí va a arrastrar a gente, veremos cómo funcionará o no, ahora Netflix es mucho menos hermética, está publicando datos, no todo lo claro que queríamos, pero publica bastantes datos de, pues, minutos de visualización, millones de visitas, etcétera, etcétera, pero vamos, yo creo que a nivel económico han salido ganando, y a nivel de posicionamiento me parece una bomba, que espero que funcione y se vaya explorando otros mercados distintos, ¿no? Porque el hecho de que el Netflix en Chile ya no solo sea, pues, ver series o pelis, sino que también hayan dado el salto a ámbito deportivo y wrestling, creo que es muy positivo. Sí, llegan, llegan, Netflix llega un pelín tarde, y porque ya sus competidores ya estaban ahí, Apple TV estaba ya con la MLS, teníamos a Prime Video con la NFL, ahora con Operación Triunfo, sin ir más lejos, entonces, venía un poco tarde, pero me parece que es una jugada muy, muy, muy acertada, no puedes aplicar a la NFL, por razones obvias y evidentes, y es que, primero, es una pasta increíble, y luego van a poner más pasta que tú, y luego aparte, me parece que es muy inteligente hacerlo en el wrestling, son 52 semanas al año, todo el año, y así es como te lo venden. Oye, es que cada semana vas a tener contenido en directo en Netflix, que yo creo que eso ayuda también un poco a fidelizar al espectador. A mí la única duda que me surge es cómo vamos a hacer la transición, porque WWE lleva toda la vida en televisión lineal, o sea, esto es un bombazo. Para nosotros quizá no tanto, pero para el público estadounidense tiene que ser un giro de los acontecimientos. Bueno, se están adaptando también a las circunstancias actuales, esto es ahora mismo lo que demanda el público, las plataformas de streaming están a la orden del día, posiblemente sea la nueva televisión, entonces, es un acuerdo que creo que a WWE le viene de perlas, y más te digo a la gente fuera de los Estados Unidos, porque allí van a poder ver solo Raw en Netflix, pero fuera pay-per-views. Fuera pay-per-views, SmackDown y NXT. O sea, estamos hablando de que es el paquete completo. No, no, la verdad que es una locura, ya digo, a nivel de público mucho más accesible todo, o sea, creo que va a estar realmente bien, esperemos que no nos suban la tarifa en Netflix, porque ahora haya entrado WWE a la pugna, pero yo tengo bastante curiosidad en ver cómo lo van a hacer, porque claro, o sea, cómo van a funcionar con el tema de anuncios, tendrán que revisar contratos publicitarios, porque supongo que esos anunciantes, independientemente de que lleguen a más o menos casas, pues no es lo mismo salir en cable que salir en una plataforma, va a ser un tema a nivel económico bastante interesante por ahí. No se ha hablado de duración, entendemos que van a seguir con las tres horas, pero es como, igual lo reducen, no lo reducen, o sea, no sé, tengo bastante curiosidad de cómo van a hacerlo, si va a haber algún tipo de cambio de formato, simplemente van a decir, pues, esto es lo que tenemos, lo vamos a seguir haciendo y ir para adelante con ello. Bastante ambicioso el tema de que sean tantos sueños de contrato también, o sea, que no habrá las míticas cancelaciones de Netflix con sus series de una temporada a otra, pero bueno, yo creo que bastante emocionante y bueno, no me sorprendería que eventualmente, como se viene también rumoreando hace mucho tiempo, pues que el contenido de All Elite acabe también en Max, la plataforma de Warner Pro Discovery, perdón, entonces, a todo lo que sea avanzar adelante y sobre todo creo que estamos en un punto en 2024 que Netflix realmente sigue la televisión para mucha gente, o sea, yo por ejemplo no tengo ni cable de antena conectado en mi televisor, o sea, solo utilizo plataforma, entonces yo creo que ya hasta tu abuela tiene una Smart TV con Netflix, en plan, no es esa rareza de hace años. Sí, yo lo tengo puesto y solo veo forjado a fuego, empeños a lo bestia y, ¿sabes?, tonterías varias, ¿no? A mí me parece que es una noticia mastodóntica para la lucha libre porque esto puede, como tú bien decías, llevar a muchas casas que ahora no tienen posibilidad de ver lucha libre esto del wrestling y podríamos estar ante un tremendo boom de la lucha libre si esto consiguen ampliarlo a nivel internacional y me parece una gran noticia en general y espero y deseo que Ola Elite Wrestling lo cierre con Warner Bros y que pueda llevar sus pay-per-views y algún rampage, alguna cosita así también lo pudiese llevar para HBO porque me parecería también lo ideal. Claro, esto pasó ayer, pero es que ayer también The Rock llega a la junta directiva de T.K. Joe, pone su pasta y dice yo quiero formar parte de este proyecto y no solo recupera su nombre, es decir, la patente de su nombre, no es que la recupere, es que la consigue por primera vez en su historia y eso puede parecer un trato de favor por parte de Ariel Emanuel o no, porque él sale y dice, amigos, si yo y Roman Reigns estamos en el main event de WrestleMania, va a ser el mayor WrestleMania de la historia. Sí, bueno, hemos de decir que también dice, y teniendo en cuenta el grupo de humano que tenemos detrás, en plan todo el equipo, en plan un trozo de cabeza de cartel pero con el roster, pero sí, o sea, yo creo que lo realmente importante de aquí es la entrada de The Rock en T.K. Joe que también, porque a fin de cuentas es una persona vinculada con el mundillo que tiene, como todo millonario, pues tiene que mover su dinero y tiene diversas inversiones, como vemos con la XFL. Yo creo que la adquisición de la patente de The Rock, es decir, es una marca que genera mucho dinero para una empresa, y el hecho de que te digan, hey, sabemos que nos vas a ayudar, vas a hacer una pieza muy importante en nuestra junta directiva, te damos esto, o sea, me parece una cosa que a nivel económico es muy, y a nivel comercial es muy importante. Es que decían el año pasado que por apariciones, y si no me equivoco apareció dos o tres veces, no más, porque apareció, no, apareció el año pasado una vez solo en SmackDown, apareció en SmackDown, más todo el merchandising y los royalties que generaba el nombre de The Rock, y se llevó 498.000 dólares el año pasado. Por eso digo, me parece un acuerdo que es súper importante, entonces, más allá de decir, oye The Rock, vente a T.K. Joe que nos ayude si te damos esto, yo creo que sí, yo creo que aquí tiene que haber algún tipo de trato de favor, y no sé si diría al 100%, pero yo diría que a día de hoy al 90% The Rock va a tener una presencia u otra, mayor o menor, en WrestleMania. Porque yo tengo claro que si WWE supiera ya que es un no, no saca The Rock en televisión, y no juegas con ello, y The Rock no juega con ello en entrevistas, es decir, The Rock y WWE no son tontos, y no van a venderte la moto, que si al final no lucha y tiene sobre una aparición, pues puede ser, pero Star va a estar en Filadelfia. ¿En qué condiciones? Yo creo que a partir de este sábado, pues iremos despejando incógnitas, pero a mí creo que todo apunta a que The Rock va a estar luchándonos el mes, porque si realmente quieren tener un petardazo, o sea, el combate que pueden hacer, independientemente de que luego vaya a ser un mojón o no sea un mojón, o como este The Rock físicamente, que ya estaba mal en 2013, pues como van a estar ahora en 2024, los tipos de combate que haga Roman Reigns, pero a nivel focos, o sea, va a ser el combate con más espectadores y con más hype que vaya a tener WWE desde que juntó a Cena y The Rock en un ring, o sea, y eso fue ya hace 12 años. Sí, sí, leía ayer comentarios de TikTok, no lo hagáis nunca, jamás, yo cometí ese error ayer, y la gente decía que no entendía por qué The Rock decía que iba a ser el main event más grande de la historia de WrestleMania, yo digo, es que no tiene nada que ver con el ring, ¿no? Porque decía la gente, no hombre, Taker, HBK, ¿no? Que no tiene nada que ver, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con el wrestling esto, esto tiene que ver con que es WrestleMania y con que es un aparato para exponer tu producto al resto de seres humanos que no ven shows de lucha libre cada semana, y tener a The Rock, que es posiblemente una de las estrellas más reconocidas del mundo, y tener a Roman Reigns, que es posiblemente, no, imposiblemente, la mayor estrella reconocida actualmente en el mundo de la lucha libre, siendo la condición de que además son primos y que tienes un reinado histórico detrás, o sea, se te junta todo como para no tener esa posibilidad, o sea, vamos, si la tienes, tienes que acatarla. Que puede poner mucha pasta a Perth en Australia y llevarte la elimination chamber, pero vamos, ni de coña, a mí me sorprendería. Porque no son tontos, y estando The Rock en la junta directiva de Tiki y yo, pues sabes lo que le interesa a su empresa, sabes lo que te quiero decir, entonces tú si vas a sacar dinero, vas a sacar dinero en WrestleMania, y vas a sacar toda la pasta, y vas a meter las personas que quieran meter, y vas a vender lo que tengas por vender, y vas a vender pay-per-views, suscripciones a Pico, o como quieras llamarle. Entonces, me llama bastante la atención. Mi único miedo es que con esta última entrevista que dice que le gusta cocinar a fuego lento, tal y cual, no hagan como en su día en 2011, ¿no? De que en el rado después de WrestleMania se reten ahí a un año vista, otro año de Roman, Cody no acaba la historia, tal. O sea, es raro, ¿no? Porque tú dices, Roman Reigns no va a seguir siendo campeón más allá de WrestleMania, yo creo que es una cosa que más o menos puede ser Vox Populi, aunque nunca se sabe, ¿no? En el tema del wrestling. Y mucha gente dice, yo creo que el combate de The Rock y Roman es tan grande que no necesita el título. Digo, yo creo que sí, porque yo a día de hoy no entiendo a Roman sin el título, ¿sabes? O sea, el día que Roman pierde el título, el título me la va a bufar completamente, ¿no? Entonces, yo creo que si realmente, o sea, ser el head of the table no es simplemente ganar a Roman, es destronar a Roman, ¿sabes? Porque pinearle ya la han pineado, entonces, o lo haces este WrestleMania por el título, o vas a estar otro año con el campeonato, o sea, es que me parece que es una encrucijada muy jodida, ya para nosotros paja buqueando, pues imagínate para los buques de verdad, ¿no? En plan, yo tenía muy claro mi rock tu WrestleMania, pero claro, ahora te llega The Rock, ¿no? ¿Y qué haces? Pues nada, acatas y dices, hostia, The Rock contra Roman Reigns no puedo perder la oportunidad. Y ya está, y Cody Rhodes, pues te quiero mucho, eres muy majo, eres la cara de la compañía, puedes ser el nuevo John Cena, eres el ídolo de los niños y eres un héroe sin capa, pero vas a estar otro añito sin título. Y esto es lo que es porque, ya lo dijo The Rock en 2011, y creo que tenía razón, que le dijo así en Punk, que sí, que muy bien, que tú luchísticamente eres un genio y que a nivel luchístico muy bien, pero aquí el que vende la moto soy yo. Y vuelve a repetirse la historia en este caso con Cody Rhodes. Es gracioso porque es lo que le dijo Punk a Cody en su promo también, ¿no? En plan, como jugando con el doble sentido, de pues ahora, igual que yo en mi día quería ser main eventer y llegó un tío de fuera que vendía más, pues ahora Cody quiere ser main eventer y que no tenía Punk, pero parecía que eran títulos distintos, y ahora encima llega The Rock, es como el pobre Cody. Pues tío, Cody es muy bueno, pero pues el primer WrestleMania de Punk en 10 años y el primer WrestleMania de The Rock en 12, pues igual venden más que tú. Sí, hay que entender lo que es WWE y lo que es WrestleMania. Desde la primera edición nos dejaron claro que esto era el show de las estrellas. Y si tienes en el primer main event de la historia a Mr. T y luego tienes a Cindy Lauper y a Mohamed Ali, pues entiendes un poco por dónde vas. Y si luego te vas... Porque The Rock y CM Punk son luchadores con muchísima historia y de los más grandes de la historia del negocio. Ni siquiera es que digas tú, es Lord Taylor luchando en el main event de las hermenias, ¿sabes? Sí, pero al final The Rock es The Rock y, claro, mucha gente pues le preocupa ahora mismo el físico que tiene. Y yo, a mí no me puede importar menos el físico si soy WWE. Si soy un fan, digo, coño, vamos a tener una lucha de mierda, seguramente. El combate va a ser soporífero, quiero decir. Fue soporífero, o sea, ya por lo duro los combates. Van a ser encarnizadas. Si vamos a llegar al main event de WrestleMania, la gente va a decir ¡Hasta, vaya mierda de Noche 2 de WrestleMania 40 que ha terminado con una mierda de combate! Y no se la va a poder bufar más a WWE, sinceramente. Porque cogerán y dirán, money, 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 y ya está. Pero, ¿y The Rock va a retar a Roman por la cara o tú crees que The Rock va a salir en el Rumble? No sé si en el Royal Rumble match, pero ¿tú crees que The Rock va a estar en el Rumble el sábado? Si el main event de este Royal Rumble es el combate de Roman Reigns, The Rock aparece y le reta. Y lo tenemos aquí. ¿Tú crees que van a poner de main event la 4-way? Me lo creo. Siendo Roman Reigns, me lo creo 100%. Sí, sí, sí. ¿Que no me gustaría? No. Pero, o sea, es que The Rock es The Rock. Pero claro, no vas a cerrar el pay-per-view con Punk ganando el Rumble, ¿sabes? Pues seguramente no. No lo sé, pero conociendo a WWE, todo puede pasar, tío. Y esto es la magia de la lucha libre. Que estés tú aquí hablando de WWE y que estemos con este hype para Royal Rumble y pensando en un posible The Rock en el main event de WrestleMania con WWE yendo a Netflix. ¿Qué te parece? Esto es la vida. 2024. Es el 2024. Eso es. Así que, Alex, nos vemos el sábado con ganitas ya de comentar ese Royal Rumble en directo. Pues nada, vamos a ver cómo avanza todo y el sábado estaremos ahí reaccionando en directo con los amigos de Soho Wrestling. Veremos si a The Rock, a Roman, a Solo Sikoa, a Jakob Fatou o a CM Punk. Pero pase lo que pase, estaremos ahí comentándolo con vosotros. Edgar, que salió del sótano ya hace unas semanas, que ahora está en su isla de Edgar en el canal de YouTube. También en E4 Idiot 1, que es E4 Idiot 1. Ahí lo podéis seguir. Para todas sus cosas, para wrestling y para mucho más. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué tal? Muy bien. La verdad, quiero aclarar que lo del 1 es para que la gente sepa que es que… Que eres el primero. Exactamente, el primero. Soy de esos idiotas. Eres el primer idiota con E del mundo. Efectivamente, efectivamente. Pues nada, muy bien, la verdad. La semanita muy, muy, muy bien. Semanita movida, ¿no? ¿Tú crees? Para empezar, hemos tenido como muchas noticias así bestias, además de un show de NXT, que ahora comentaré, pues, pero yo estoy muy contento con el show de ayer de NXT en general, la verdad. Yo, o sea, ahora mismo estoy como el meme ese que dice, ostras, vaya semana, ¿eh? Y dice, señor, es miércoles. Y pues eso. Ahora mismo estoy en ese proceso. Mamma mía. No sé si quieres comentar algo al respecto de WWE Netflix, la llegada de The Rock a TKO, la posibilidad del main event de WrestleMania. Niña, es que pasaron muchas cosas ayer. Pasaron muchas cosas. Lo de The Rock no lo voy a valorar mucho porque sí que ha entrado en la junta de TKO y tal. Y no sé hasta qué punto. Esto nunca es algo que no sabremos hasta un cierto plazo y es especular mucho. Pero lo de Netflix a mí me ha dejado bastante flipado porque tengo entendido. Claro, de momento sabemos que no llega a España, no es de los primeros países, obviamente. Así que tendremos que seguirlo viendo por nuestros servicios de suscripciones, ¿eh, Ro? Y otras cosas. Nuestro servicio de suscripción de Parche en el ojo. ¿También? Exactamente, también, exactamente. El Parche en el ojo me ha gustado. Pero que se estaba hablando porque dicen Raw, pero NXT en teoría también se va a emitir por Netflix. También algunos PLIs y eventos especiales también se emitirán por… O sea, en principio, fuera de Estados Unidos se tiene que emitir todo. Fuera de los Estados Unidos debería emitirse todo, a la espera de ver qué países se adhieren. Pero vamos, en principio debería emitirse todo en todos lados. De momento, como en España no se ha dicho y solo se han dicho cuatro de los grandes y Estados Unidos evidentemente lo tiene capado porque WWE firmó sus acuerdos de SmackDown con NBC y los acuerdos de NXT con CW, pues ellos se apañan con lo que puedan. Y con Pico, que hasta 2026, y nosotros vamos a seguir con las networks hasta que llegue Netflix, si es que llega. Y cuando llegue, no sé si podemos estar ante otro boom del wrestling, ¿eh? Ojo. Hombre, es que, primero de todo, porque lo bueno es que no es que sea me he ido a HBO Max o me he ido a Prime Video. Netflix lo tiene casi todo el mundo. Sí, sí. Es de esas que todo el mundo, cuando hablamos de hacer mantita y algo, es Netflix and chill. Sí, sí. No es nada más. Pero es que, además, va a cambiar nuestra concepción de cómo ver Raw, porque sí, hoy en día estamos en la era en la que todo el mundo ve las cosas en diferido. ¿Tú muchas veces ves los shows en diferido o en directo? No, muchas no. ¿En directo? Siempre. Casi todas. Casi todas. Pero es eso que, quizá, en algunos países en los que la televisión en directo con Netflix se podrá ver como siempre como antes, pero yo creo que aquí mucha gente va a pasar a, como cuando aquella época de cuatro que se veían los shows en sábado, pues algo así, que se estrenará y durante la semana la gente irá viendo Raw y del plan, no me hagas spoilers, que aún no lo he visto y tal. Va a ser así. Va a ser así. Estoy, creo que va a ser algo que, aún queda 2025, bueno, aún queda, ya no queda menos de un año. Sí, sí. Verdad, ¿eh? Sí, sí. Pero es un, se siente como un cambio bastante sísmico en esto que dicen en la historia de lo que es la empresa y WWE y la emisión de programas de wrestling. Al final es el show semanal más longevo de la historia de la televisión estadounidense. Entonces, ya no va a estar en televisión estadounidense. Eso es muy fuerte. O sea, es que lo cambia todo, sinceramente. Pero bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa con WWE Netflix y a ver si tenemos más noticias en breve. Con respecto, dime, dime, cuéntame. Yo te iba a decir que respecto a lo de Netflix, yo creo que Shawn Michaels se está preparando porque ayer, precisamente, y ahora lo comentamos si quieres, tuvimos no uno, no dos, sino tres segmentos distintos, totalmente distintos, con historia, que progresaron historia, tipo serie. Hubo como mucho, mucho segmento backstage. Hubo muy buen combate, que ahora lo comentaremos, pero hubo muchos de estos segmentos que nos gustan a nosotros con varios personajes de NXT, la verdad. Esta mañana se acerca mi padre, que daba la casualidad que estaba aquí en casa, y me dice, ostras, mucha telenovela, ¿no? En este show. Y digo, andeíste en el clavo, compañero, efectivamente. O sea, del rato que he estado yo con él desayunando, no hemos visto wrestling. Hemos visto otras cosas. Hemos visto divertimento, hemos visto una que atacaba a la otra, hemos visto que una decía que llegabas aquí porque bailas en Instagram y mueves el culo, sale una y de repente ataca a la otra porque parece que está enamorada, en fin. De repente también tienes a Von Wagner ahí haciendo sus cositas en el campo de fútbol americano. Cine, 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 por favor. Esto es NXT. O sea, si lo tomas o lo dejas. Al final es un show, siempre lo decimos, pero es bastante diferente al resto. Es un show en el que pasan siempre muchísimas cosas, en el que no puedes parpadear prácticamente, y que muchas de esas cosas pasan fuera del cuadrilátero. Y eso creo que está bien. Muchas veces nos enfocamos, para mí, demasiado en el wrestling. Esto es un deporte espectáculo. Y la parte espectáculo tiene mucho peso. Y el deporte está muy bien y efectivamente es lo troncal y estamos aquí para ver luchas. Pero yo creo que estamos aquí también para ver historias. NXT a veces se ceba un poco. Eso también he de decirlo que a veces lo de anoche fue intenso, cuanto menos. Fue intenso, pero te tengo que decir que sí que la última media hora con el combate de Trick Williams y Josh Briggs lo pasé un poquito mal para mantener la tensión. Lo reconozco, ¿vale? Pero es que hasta ese punto el show se me pasó volando. De golpe era a las 3 y media de la mañana. Yo es que lo veo aquí, son las 2 de la mañana cuando se empieza NXT. Y a las 3 y media dije, ¡guau! ¿Ya? Main Event se me pasó volando. Empezando, si quieres, empezamos por el primer combate ya que estaba... Perdona, yo lo voy a decir así, porque yo termino el combate y me quedé así. Para mí, early contender a combate del año. Esto me pareció espectacular. Es tremendo, tremendo. O sea, sí, hubo el break ese en el que nos enseñaron Picture in Picture, pero Brown Breaker, Baron Corbin contra Axiom y Nathan Fraser fue de esos tag team matches que nos lo ponen en un takeover de los de antaño y decimos, ¡guau! Porque hubo nearfalls que yo aún no me creo. Y momentos de cámara, la secuencia final de... Bueno, Baron Corbin ahora sacando Brain Busters, lo que hablábamos el otro día, es que está rejuvenecido. La química con Brown Breaker, pero es que ese shot final de Nathan le hace el super kick a Baron Corbin, Baron Corbin se aparta y la cámara está perfectamente situada para que se aparte Corbin y veamos a Baron Breaker como un toro aparecer y partir por la mitad a Nathan, fue brutal. Este combate para empezar el show fue brutal. Y también, lo que decimos, en video package y empezamos directamente con un combate con NXT. Esto me encanta de esta marca. Son 12 minutos a fuego. A fuego. Es una pasada este combate. Posiblemente el mejor combate del año en WWE. No me sorprendería que estuviese en esa posición. Es que ha sido un muy buen combate, sin duda. Y Axiom y Nathan Fraser lucen estupendamente bien en derrota. Y eso me gusta mucho. Y Breaker y Corbin funcionan. Y no me preguntes por qué. No te lo puedo analizar. No, funcionan. Y funcionan muy bien. No sé por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni a quién se le ha ocurrido. Pero llega y funciona. Y Axiom y Fraser, que han estado batallando mucho, son estilos muy similares. Y la verdad es que son luchadores excelentes, los dos. Entonces, claro, si tienes 12 minutos al sprint, haciendo todo el rato movimientos en un combate, que se pasó por el forro de las reglas, y eso es así, porque el árbitro no existía, yo flipo, alucino. Alucino con lo que pueden hacer. Y es que hay mucho talento en NXT. Y aquí lo vemos claramente. A mí lo de Breaker me parece extraordinario. Y no me gustaría que tardase mucho tiempo en subirlo. Porque creo que puede ser un luchador importante de cara, te digo, 2024. Que pueda llegar post-Rustlemania y que aparezca y que genere un impacto. Porque verdaderamente me lo parece. Sinceramente. Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero es que cada vez que los estoy viendo juntos, tío, si van a tener este estilo de combates que, como estabas diciendo, es un poco PWG. Es verdad que fue muy PWG. Hostia, me encantan como tag team. O sea, funcionan muy bien y todo, pero es que tal y como están, no hace falta que añadamos muchas cosas más a la dinámica, más allá de, bueno, sí, un poquito de historia entre ellos y que nos encandilen. Pero es que los subiría juntos. Creo que es una forma cojonuda de introducir a Breaker al main roster con Baron Corbin, alguien que está muy establecido. Es algo que pensaba ayer también. Coño, Baron Corbin es alguien que ha luchado en Graselmenias. Que tiene una, tiene con la tontería, tiene una experiencia dilatadísima. Y para estos tres, para tanto Axiom como Nathan como Bron, no desde el punto de vista de voy a aprender en el ring, que eso lo podemos discutir, sino en el sentido de que la gente que venga a ver a Baron Corbin, que los ha visto estos tres, a Bron quizá lo tienen más visto, pero Axiom y a Nathan son de esos talentos que enseñan, pero que conocemos más los fans del wrestling. Y yo lo subiría como tag team, de verdad, es que me encanta la dinámica. Lo que dices tú, no sé de dónde ha salido, pero es que me interesa. Y que me interese Baron Corbin más allá del meme, hostia, es algo que me flipa. Y lo mismo tres cuartos, lo mismo con Bron. Yo con Bron, sí, muy guay, eres hijo de Steiner y tal, pero tampoco había llegado a conectar hasta el punto en el que estoy conectando ahora con él. O sea, Shawn Michaels, cojones, ¿eh? O sea, de verdad. Sí, 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 tío. Totalmente, sí. A veces está cocinando ahí y junta dos ingredientes y de repente funcionan. Y sale pesadona. Sí, sí, sí. Ayer no. La semana pasada le metí bastante caña yo a Roxanne Pérez. Me ha gustado mucho, la verdad, finalizando el show. La veo poco underdog, la veo con mucha confianza, la veo con un personaje más pulido, diferenciado, con más aristas, que si te tiene que apuñalar por la espalda lo va a hacer para ganar. Me gusta, me gusta, la verdad. Sí, y nos explicaron un poquito lo que contábamos la semana pasada también de la historia de ella, que es que en realidad ella nunca ha perdido el título y es normal que tenga este mean streak, este rollo. Me rayó un poco lo que dijeron de este combate, parece que Stand and Deliver haya llegado temprano, perdón, aquí las voces de mi cabeza. Porque decía, hostia, ¿sí, en serio? Esto es lo que me dio a pensar de que a lo mejor era lo que realmente tenían pensado para Stand and Deliver y que lo están adelantando. Y no estaba tan vendido, pero más que nada, porque también tenemos a Tatum por ahí, que es que Laira y Tatum siguen teniendo esta historia. Y no sé si realmente lo de Cora les habrá cambiado mucho, mucho, mucho los planes. Porque, hostia, me había planteado que era simplemente un cambio de retadora y ya está, pero por cómo fue la promo de ayer, dije, buah, esta promo parece que la tuviesen preparada, como para, de entrada, pensaba que me pareció que era como muy de golpe, pero es verdad que era importante establecerlas a las dos. Pero que la veía como la promo del final de una rivalidad que ya han tenido tres combates. No la veía como la promo de primer combate que vamos a tener, ¿sabes? Pero sí, estoy de acuerdo contigo que Roxanne, por fin le estamos viendo, que ha salido de esta rueda en la que llevaba desde que volvió de la lesión de soy Roxanne y sigo siendo la misma y que la gente se agotara un poquito de ella. Sí. Más allá de, te iba a preguntar por las luchadoras nuevas que están viniendo, pero antes quería hacer mención a William Regal, no me puedo ir sin decir que William Regal está de vuelta. No sé para qué, ni cómo, me da igual. William Regal apareció en mi televisión y yo estoy feliz. Así que nada. Y encima, bueno, tenemos nueva General Major, la más joven de la historia. O sea, Ava, no sé cómo estás viendo tú el tratamiento de Ava, pero a mí me está pasando que cuando vi el segmento, esto como yo cuando veo el show, yo empiezo a juntar cosas más así a la cabeza. Yo vi el brawl entre Dyjack y Joe Gacy, que me flipó, o sea, porque fue bastante brutal, y Joe Gacy está mal de la cabeza en el sentido de cómo hubo bumps que tomó que digo, uff, esto es Darby Allens shit, ¿eh? Llegando a ese punto y levantándose de golpe. Y pensé, hostia, espero que con Ava tengamos por fin un cambio de look a NXT. Tengo la sensación de, no sé cómo, porque es verdad que el Performance Center es lo que es, es pequeñito, pero me esperaba, me espero que a lo mejor le dé algún cambio visual o al escenario. Me vi la de Rhyno y Chris Jericho en SmackDown, que cuando rompió en el set, después apareció un nuevo set de SmackDown, por decirlo así, me veo esto con NXT. Pero sí, ¿no? O sea, ahora William Regal ya ha hecho su aparición en NXT, ya está, yo ya soy feliz, yo ya soy feliz. No creo que aparezca más, pero fue, qué mejor que para presentar a la nueva General Manager que poner a quien ha sido la persona más importante en NXT desde sus decepciones. Podemos discutir si Dusty Rhodes, podemos discutir si Shawn Michaels, pero William Regal creo que es el más sinónimo con la marca en cuanto a figuras de autoridad, ¿no? A mí a Iva no me convence en ningún caso, o sea, ni como General Manager, ni como luchadora, ni como personaje. También es verdad que tuvo una lesión de gravedad y luego se ha estado estableciendo y demás. A mí donde me convence es o jodiendo a su padre de rock en WrestleMania o fastidiando y que se una Roman Reigns o al revés, yo qué sé, pero que hagas algo con tu padre, ¿no? A mí me encantaría eso. Dicho esto, ya la última para terminar. ¿Cómo ves a las nuevas luchadoras que están en crecimiento? Ariana Grace, tienes a Ren Sinclair aquí perdiendo, pero la tienes en televisión. Tienes por ahí también a Carmen Petrovich, Lola Vice, Electra López, que no son nuevas, pero han tenido poco espacio en televisión. ¿Cómo lo ves? Justo te iba a decir esto. Igual que Carmen la vimos en el Breakout Tournament y en el combate contra Blair me gustó. Igual que Ariana Grace, me enamorado de ella desde un punto de vista de Gimnik y personaje me gusta. Ren Sinclair nos enseñó lo que nos enseñó en el combate contra Last Legend, pero bueno, poquete a poquete. Yo es que estaba muy a tope con Lola Vice, muchísimo. Y de golpe en este segmento, lo que decías tú de la telenovela, apareció Electra López y dio para mí la que ha sido su mejor promo, su mejor outing desde que está en NXT, que llegué a pensar, coño, cuando termine esta rivalidad, cogemos a Electra para el main roster con legado. Me lo planteé así directamente. Me encantó. Sé que tenemos ahí todos en la mente el combate de Electra López contra Bifa. Lo tenemos todos aquí. Y sabemos que no es la más pulida. Pero, hostia, me enseñó cosas en el micro ayer que además que me hicieron dudar de Lola, precisamente. Alguien a quien veo en el ring como más preparada, digo, ¡Uh! Que ñiguiñogui el personaje. Ya entras y bailas, simplemente. Entonces, estoy muy sorprendido precisamente por eso, por el outing que tuvo ayer Electra López, el cómo se mostró al mundo Electra López. A lo mejor me estoy flipando, pensando que es la segunda venida de Becky Lynch. No. Pero, no, no creo. Pero, hostia, vi algo en ella que no había visto desde que debutó en su momento contra legado, tú. Ese aura. Estoy muy contento, la verdad. Hay cositas, hay cositas. Hay futuro. Es lo que tenemos claro. Que seguro que hay futuro en WWE. Así que nada, Edgar. Un abrazo. Y a ver qué nos depara también esta semanita de Royal Rumble. A ver si aparece alguien de Nexty por ahí. Así que nada, que vaya muy bien la semana. ¡Que vayas y veas, guapú! Damien Priest y Kofi Kingston van a estar en el Royal Rumble. Kofi Kingston lo entiendo, porque al final, pues bueno, es ese luchador que te hace piruetas y virguerías y cosas de esas. Y yo creo que le viene bien siempre a WWE, aunque en los últimos años, la verdad es que ha tenido dificultades para poder cumplir su spot. Si bien es cierto que pensaba que ese spot lo podría cubrir Axiom. Sinceramente. Porque lo han estado utilizando así al luchador español en las múltiples batallas reales que han tenido lugar, ya sea en NXT UK o en NXT. Con lo cual, supongo que le llegará el día en algún momento. Y ya veremos quién acaba apareciendo en ese Royal Rumble. Pero quien me escama verdaderamente es Damien Priest. Damien Priest está en el Royal Rumble. Y yo me pregunto, en términos de kayfabe, si nos ponemos puristas de la lucha libre, ¿qué narices hace Damien Priest? ¿Qué necesidad tiene de ganar un Royal Rumble para poder tener una oportunidad de ganar un título mundial si la tiene en su maletín en cualquier momento, donde quiera y cuando quiera? Me parece... Me parece raro. Cuanto menos, sinceramente. ¿Qué quiere tener? ¿Dos títulos mundiales al unísono más los títulos por parejas? No sé, creo que es demasiado, sinceramente, para Damien Priest. Lo que no es demasiado nunca son vuestras preguntas que me dejáis por ahí en Spotify, en iVoox. Me dejáis también por YouTube y quiero contestar unas cuantas. Sobre todo, Sergio Fernández nos dice en Spotify si ves factible que se apueste por un gran evento de WWE en Madrid o Barcelona u otra ciudad apoyado por alguna autoridad y que se le pague algo a WWE para que venga a España. Esto, a corto y medio plazo, no. Y a largo plazo, ya veremos, yo no tengo grandes augurios para España, sinceramente. no me parece que vayan a venir en breve. Sí que es verdad que el tema de WWE y Netflix cambia un poco todo y ahora si llega a España Netflix con WWE pues posiblemente podamos tener más repercusión y el producto pueda subir e ir hacia adelante. Quizá algún live show sí, un gran evento lo dudo mucho a no ser que quieran ampliar su terreno, su espacio y entonces vean un sitio en Madrid o Barcelona que se pueda conmutar, que sea muy internacional, etc. En ese caso sí lo veo, pero en otra circunstancia me cuesta mucho creerlo y luego ya no son preguntas, pero dice Javi que lo que se rió en la parte de Javi ha dicho ayer, así que muchísimas gracias y Luis dice que no le ha gustado que Rawlings deje el título vacante, que desaprovecharon el canjeo de Damian Priest y que el título volvió para ser defendido siempre. Ahora no tenemos campeón mundial en Raw y tampoco en SmackDown y que qué épico momento cuando Luigi se entera de la noticia, la verdad es que fue un épico momento. Y Matías nos dice una cosa súper interesante porque nos dice qué curioso es el destino, el tío que creó All Elite Wrestling junto con el tío que casi acaba con All Elite Wrestling. En fin, esto es así, es la vida y además también Sebastián nos dice, Sebastián Araníbar nos dice acabo de tener una idea con lo de Rawlings, pasa el Rumble y Aldis molesta a Pierce de que dejó que Rawlings se vaya sin defender mientras él obliga a Roman a defender y Adam Pierce le exige a Rawlings que se presenta en Raw, aparece Pierce y canjea en modo un trajil luego de que Rawlings lloró, así Pierce defiende en Australia y lo pierde. Bueno, ya veremos si eso es así o no, dejadme vuestros comentarios en iVox, en Spotify, en YouTube o donde, qué dais. Lo que tengo claro es que el sábado vamos a tener no solo el Royal Rumble, no solo voy a estar en directo con la gente de solo wrestling, sino que es que además vamos a tener algo muy goloso y es que vais a tener episodio para mecenas de último hombre en pie por menos de lo que cuesta un café, por 1,49 en iVox, en Spotify, en YouTube o en Apple Podcast. Os podéis suscribir en cualquier lado, cada uno tiene sus cositas interesantes. Por ejemplo, en YouTube te permite no solo escuchar todos los episodios para mecenas, sino además también escuchar el podcast al mismo tiempo que sale en modo audio. Por ejemplo, en Apple, si te suscribes todo un año son solo, me parece, 22 euros, es decir, una ganga. Y luego en Spotify tienes la posibilidad de escuchar los de mecenas todos los previos y además en todos ellos tienes acceso también a un Discord que tiene un montón de funcionalidades, porras de pay-per-view, pongo todos mis ratings, en fin. Y lo que vamos a hacer este sábado es analizar el Royal Rumble del 99 con sus curiosidades, sus cosas y su miga que tiene mucha ese Royal Rumble del año 99 que se lleva Vince McMahon. Así que nada, os espero el sábado, también mañana, por supuesto, y 24-7 os espero en X, Instagram y TikTok en arroba S R Ales Gómez, en Twitch S y R Ales Gómez y os recuerdo que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair. Pasen un muy buen día, ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y... ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!